¿Y a dónde vamos? Estamos dando la vuelta. Podríamos hacer algo distinto. ¿Cómo qué? Como chingarnos algo. ¿Dónde sea que es imposible saber el verdadero inicio de algo? El Museo de Arte Moderno, así como el Museo de Antropología, permanecerán cerrados aparte... ¿Quién puede saberlo? Bueno, tiene que ser hoy. Ya conseguí el coche, ya conseguí todo. Y vamos a la luz, ¿eh? Donde siempre. Decidimos Juan y yo decíamos que nos veíamos donde siempre. Solo nosotros sabíamos dónde era. ¿Dónde estabas? Dijiste las dos en punto donde siempre. A partir de aquí no marcha atrás. ¿Ya viste lo que pasó? El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta. Pero con ganas, Wilson. Tienen que estar presentable si las queremos mover. ¿En el museo no estaban presentables? Tú ponos en contacto con el señor E.L. Grey y nosotros hacemos el resto. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. Escúchame, tú no puedes vender esto. Él sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. No van a convencerlo de mover una marca tan caliente. Gracias.